¡Miradios! Hola amigos se me da de Youtube estoy ya en mi quincuagésimo séptimo capítulo de Pokémon GO que como otras veces se me ha quitado y lo he tenido que volver a grabar o sea Ya he hecho lo que iba a hacer grabando Pero bueno Estranfueridos a repetir El festival que era de De capturar 5 Pokémon Ayudados por Valle Y me daban Valle Piña 5 Después la de Campo Que no me acuerdo de que era Pero me daban 5 Valle Franfu Y Especial Que he terminado lo de Lecomitan que creo que era De capturar a 5 Pokémon De tipo hacer Bueno y he mandado Otra investigación Especial para hacer Y he combatido también Que me ha ganado Porque Iba a tomar Más Mira Y he evolucionado A mi compañero Sorpresa Que era Y ya Lo he evolucionado En Hondo Y también He evolucionado Al Womple Y más salido Es Lincoln Mira Que no hay Con mucho 165 Bueno Voy a Combate A ver si gan Ahora Lega Master Bar Bien Ya me ha salido Con la camiseta De la película Del detective Pecae Y Pecae Pecae La o si me va matca Bien, otro, el de agua pome más. Y encima lo bloqueé, el cabrillo, y con el de agua me maté al de rock, porque lo bloqueé, eh, buen intenso, voy a hacer otro, a ver si gané, si perdó otra vez, ahora puedo, ya lo de, si, 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 si y se mueve lo que hay que abrir me creía que me iba a quitarme para mirar me creía que me iba a quitarme para mirar me creía que me va a quitarme para mirar me creía que me haya sido corto el video bueno pero en el próximo video veré a mi compañero a mi otro compañero sorpresa que pongo bueno voy a intentar capturar voy a ir Yerlde hay típa bien voy a transferir a eso, le digo para transferir alguno, viéndome por su pero si tiene casi igual que el leedin todavía no puede evolucionar, pero voy a dejar porque tiene casi igual bueno que os iba a enseñar ah no, si ya os iba a enseñar esto voy a evolucionar el juego on 2 y algún a sling y esa es pero mira le comentan, mira lo que me han dado a evolucionar un grime me captura 5 slumas o golping y apagante grande lanzamiento y me dan esto cuando lo consigue 5 5 cebo modulo cebo 5000 de experiencia y 20 super bueno pues nada pues si os ha gustado el vídeo pues darle a me gusta y comentar si queréis y si queréis ver más vídeos de mi canal suscribir adiós y y